A casi una semana de la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, los pobladores sienten una ligera calma, pero pensar en que llegue otra administración y vuelva la incertidumbre sobre el zapotillo y la inundación a sus pueblos sigue vigente. A mí la decisión del presidente ciudadano, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a mí no me convence, aunque sea muy sincera y muy realista y lo diga con todo el corazón y esté convencido de cumplirla, porque la presa no está concluida. Si él se va y deja el problema sin que la presa esté terminada, el siguiente gobierno puede tomar otra decisión. A mí me convencería que la presa le dieran por inaugurar a cierto nivel, ya funcionando, ya trabajando, ya estando en función de la presa, y que fuera obra concluida, y que él se fuera de su mandato y llegara otro, pero esta obra ya fuera una cosa consumada, por decirlo de alguna manera, hablando coloquialmente. Obrador visitó Tamacapulín el pasado sábado, y ahí prometió que no inundará las comunidades, e incluso que el acueducto que prometía Agua León no se haría. Pese a su palabra, los pobladores saben que esa promesa puede cambiar en tres años que acaba su gobierno y entonces venga nuevamente la incertidumbre. Ya por lo menos tenemos una incertidumbre de que por lo menos estos tres años no se va a hacer. En dado caso de que se decida o decida el pueblo, que se queden las cosas como está, no es conveniente para mi punto de vista. ¿Por qué? Porque vamos a descansar tres años y después va a venir otro gobierno, pero estos tres años es como, hay una certidumbre. Ya después de seis años, pues ya no sabemos qué gobierno nos va a emperar aquí. Este es un pueblo que nadie conoce y siendo originario desde el siglo VI. Entonces han estado las mismas familias, pero con diferentes personalidades. Este vino a conquistar este pueblo un tal Núñez. Y pues si no hubiera venido este señor, jura lo que todavía habría indígena. Este pueblo es muy, siempre ha sido como muy rechazado. Leí un libro que se llama Algo de Hundido, Pueblos Hundidos o algo así, que platica justamente de que siempre ha habido agravios, siempre. Y por eso pusieron la segunda basílica de todo México. Esta es la segunda basílica de 1851 o por ahí. Digo, tiene muchísimos tiempo. Algunos de ellos, a más de 16 años de lucha, ya analizan todos los escenarios. Incluso si es en el último momento, será vender su propiedad. ¿Y por qué les gusta vivir aquí en mi temática? Lo primero, por la tranquilidad. Que vivenlo feliz y tranquilo. Segundo, que siempre tuve trabajo hasta este día de hoy. Entonces, por eso es el motivo. ¿A qué se dedicó todo ese? A cuidar personas mayores. Y hasta la fecha, no tengo trabajo ni una señora que cuida. Yo tengo 23 años trabajando ahí. Entonces, es lo que a mí me atrasa esto. ¿Por qué? Si te quieren sacar de aquí, en otra parte uno no sabe cómo vivir. La verdad, la verdad. Yo no me opongo. Es que no saben la gente cuando me falta el agua, ¿eh? Es que es horrible. Entonces, yo digo, bueno, si hay beneficios para otras personas, tenemos que aceptarlo, muchacha. La verdad. Siempre tengo tranquilidad. Pero eso dijo aquí, pero después de las otras entrevistas, dijo diferente. Entonces, ahora voy aquí porque estamos tontas de esta manera, muchacha. Que todas las demás personas hay que manipularle a toda esa gente que traen. Pues primero, la tranquilidad. Segundo, que como aquí yo me he mantenido, y en otra parte no sé qué voy a hacer. En un mes, AMLO volverá a escuchar las decisiones de los pobladores. Y entonces, después de tanto, quizás se sepa si habrá o no zapotillo. Bajo qué condiciones o cómo habrá agua para Jalisco. Aunque ahora, Guanajuato sigue en vilo.